En su mente plasmó la idea del romanticismo de los novios del puerto, de la cuna de destacados boleristas como Rosa Melaraya. Motivos más que suficientes para que llegara hasta la zona a reunirse con el alcalde Omar Vera. La misión era comentarle al jefe comunal de la intención de traer a los huachacas a la zona, pero tan entusiasmado estaba el alcalde que no dudó en dar todo el respaldo al evento y prácticamente quedó plasmado el compromiso para que febrero sea el mes de la cumbre huachaca en San Antonio. Bueno, hacer en febrero una cumbre huachaca aquí en San Antonio, dedicado especialmente a toda la parte romántica que tenemos nosotros y hacerla como en función de esto de San Antonio, los novios y todo eso. Porque aquí en San Antonio, como decía yo, adentro es como una reserva, es como el material romántico de Chile, no significa eso que no vamos a bailar, pero aquí tenemos los mejores boleristas de Chile han salido de equipo. En su particular estilo, el guaripola de los huachacas ya adelantó algunas de las características que este evento podría tener en febrero próximo, no solo respecto de quienes adornarán el chuchoqueo, sino además del menú de la jornada. Hemos popularizado algunos tragos como el terremoto, los tres tipos de sanguces que nosotros traemos y también toda la fraseología que hasta la CC1 imitó la fraseología que nosotros traíamos. Entonces, todas esas cosas van a estar presentes, pero fundamentalmente esta es una fiesta donde la gente viene con mucho respeto, mucho cariño. La idea de los huachacas es conseguir la felicidad de los populares, por eso es que San Antonio será el lugar que sirva para esperar el tricentenario. De aquí al tricentenario, porque el bicentenario lo vamos a cunetear un poco también, porque igual vamos a celebrar con el bicentenario Don Vicente. Don Vicentenario vamos a trabajarle toda la parte de los soldados, el ejército libertador y la parte de huachaca donde tomaron y todas las cosas, a donde descansaron después de las victorias y cómo pasaron las derrotas. Una idea que toma fuerza y que ya fue aceptada por el municipio, que incluso comprometió al propio Marvera a dejar de lado la corbata y el traje para tomarse un pipeño y participar como alcalde huachaca en esta nueva cumbre.